Bueno, no sé específicamente a qué se refiere. Si usted sabe que en la última reunión mantenida del gobernador con el presidente de la nación le ha manifestado la tranquilidad, digamos así, por los fondos para la provincia de San Juan. Por la no aprobación del presupuesto nacional y las distracciones que podrían haber existido. Exactamente, digo, que tienen que ver con el impuesto a los bienes personales, el impuesto a las ganancias, bueno, el subsidio al transporte, respecto a lo cual ha manifestado que la provincia se debe quedar tranquila en ese sentido. ¿El dinero va a llegar igual? Bueno, digo, eso lo iremos viendo en el día a día. El impuesto a los bienes personales y a las ganancias tiene mucho que ver con los vencimientos que se producen entre mayo, junio, de ahí en adelante. Así que, bueno, habrá que ir transitando el día a día del año 2022. ¿Se puede confirmar que no habrán nuevos impuestos ni se aumentarán los impuestos? No, no, no. Las alícuotas son las establecidas en el Código Tributario, con todo lo establecido también para la impositiva anual. En ese sentido, la provincia de San Juan no va a incrementar alícuotas. Los beneficios que van a adquirir los sectores de turismo en torno a los impuestos que se presupuestó en el presupuesto 2022, ¿se van a conservar? No sé específicamente a qué se... Hubieron beneficios en los impuestos para aquellos sectores que fueron más apaleados en la pandemia. ¿Esos beneficios impositivos se van a conservar? Bueno, esos se establecieron en el Acuerdo de San Juan, tuvieron un momento determinado. Esos duraron hasta el mes de abril. Más allá de que hay una serie de impuestos de alícuotas que se vieron reducidas en el Acuerdo de San Juan, que se mantienen. Una de las más importantes fue la exención, el impuesto a los sellos, cuando se trataba de creaciones de nuevas sociedades, incrementos de capital. Y eso tenía que ver cuando incrementan la capacidad productiva. Digo, cuando una sociedad crece es porque incrementan su capacidad. Esa fue una de las más importantes y esa está vigente. Ministro, ¿está establecido ya el momento preciso de que teóricamente no va a percibir la provincia de San Juan, de acuerdo a esta no aprobación del presupuesto nacional y las modificaciones que se han hecho en los otros impuestos? Bueno, técnicamente nosotros habíamos hablado que entre los dos impuestos eran 5.900 millones y hubo una modificación de bienes personales, cuyo cálculo técnico todavía no lo tenemos, porque tenía un impacto en positivo y en negativo. Entonces, de las primeras conversaciones que mantuvimos con la Comisión Federal de Impuestos, se neutralizaban, pero estaban realizando el número de finitivos. No, 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 no